30 años viviendo con VIH le permiten a Anselmo Fonseca asegurar que la pandemia del coronavirus recrudeció las necesidades de los pacientes con el virus. En evidencia quedaron la inequidad en el acceso a los tratamientos y en vilo sigue el hallazgo de una cura para esta pandemia. Vida y muerte. La negación de los mismos gobernantes que tienen ante sus ojos, cómo reaccionar adecuadamente a quien hace el caso en cuanto a información, recursos. Según los CDC, diariamente 29 latinos son diagnosticados con VIH en Estados Unidos y de acuerdo a la directora de LGTBQ, TAX, esta nueva población afectada y los de primera línea que afronta la pandemia del coronavirus tienen mucho en común. Las personas trabajadoras no tienen acceso a un cuidado de salud digno, accesible y de buena calidad y eso impacta a las personas de LGTBQ lo doble. Hasta el 2018, antes de la pandemia, de todos los pacientes VIH en Estados Unidos, el 23% eran hispanos y debido al COVID-19, durante un año muchos centros para la prevención del SIDA cerraron, por lo que expertos en salud estiman que la cifra aumentará considerablemente. Mucha de la gente que estaba a riesgo no pudo accesar la prevención del VIH, que ahora se hace también de una manera de tomar medicamentos y de hacerse la prueba y en este caso vamos a tener un resurgir de otra pandemia. A pesar de las dificultades, el propio Anselmo le da luces a otros pacientes para no desfallecer en su lucha contra las dos pandemias. Que entre en el tratamiento y puedan controlar el virus en su cuerpo y lograr esa supresión viral. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.